Bueno, lo primero que quería pedir de todo son disculpas por dejar al equipo solo en un momento crítico. Creo que en esa jugada la protesté, creo que no debo protestar un metro metido dentro del campo y pedir disculpas al árbitro, a todo el colectivo y en este caso sobre todo a mi equipo que al final es el que lo sufre porque al final no me tuvieron ahí y es complicado. Respecto al partido, creo que sí, que hemos hecho un partido bastante completo. Hemos ido además corrigiendo todo lo que nos hacía el rayo. Nosotros lo neutralizábamos bien. Creo que a ellos los hemos anulado. Y bueno, pues igual nos faltó ese segundo gol que hubiera roto el partido. Pero bueno, en líneas generales me voy contento con la imagen que hemos dado. Hola, míster Raúl Granado de Ondacero. Esa sensación por la que usted pide disculpas ahora de impotencia a lo mejor es porque les están volviendo un poco locos con las decisiones arbitrales del VAR en general. Bueno, son muchos penaltis en partidos además. Pero bueno, no debes una cosa no quitar la otra. Esto es fútbol profesional y hay que estar a la altura y creo que hoy he entrado en el campo un metro a protestar y creo que esa actitud no la debo tener. Y bueno, pues no hay que excursarse en lo que pasó. Hay que mirar el futuro y lo que no puede ser es que dejes al equipo solo porque al final estamos en un momento importante de la temporada donde nos estamos jugando un descenso. Y creo que, pues bueno, el estar ahí con ellos es importante y en este caso pues estar en unos partidos fuera y por eso pido disculpas al árbitro y a mis jugadores y al equipo. Míster, ¿qué tal? Por aquí Tony López de la cadena Serra, aquí a la derecha. En carrusel deportivo Iturralde González ha dicho que debería dar gracia, se lo pido, porque la jugada no era solo penalti, sino expulsión porque el balón iba a gol. No sé si ya ha visto la jugada repetida o si puede dar, si cree que Iturralde en este sentido ha llevado razón o no. Es que no lo sé. Si yo sinceramente hoy no es la jugada en sí, porque la jugada no la ves desde el banquillo, es un cúmulo de circunstancias que íbamos pasando, pero al final igual el árbitro tiene razón, por eso pido disculpas. Yo no he visto la jugada y por eso digo. Normalmente veo las jugadas, pero al final prefiero no verlas. Además, prácticamente entró en el vestuario y no la he visto. Si Iturralde eso seguramente sea así y por eso han empatado. Entonces tampoco hay nada que decir. Pero quiero dejar claro que no era por esa jugada en sí, era por una circunstancia que se viene atenuando de unos partidos atrás. Buenas. Las dos partes fueron yo creo que bastante diferentes, ¿no? ¿No sé si te gustó más la primera parte, que el equipo llegó más o en que también concedió algo más, o la segunda que hubo menos acción en las áreas? Me gustaron las dos. Me gustó la primera porque creo que tuvimos mucha personalidad. Nos pusimos 0-1, tuvimos situación para meter el 0-2. Ellos también tuvieron una muy clara de Mario y un remate de cabeza que para muy bien Andrei. Pero creo que el partido, el primer tiempo fuimos valientes, creo que fuimos de tú a tú a jugar al rayo por el partido. Y luego el segundo tiempo intentamos controlar mejor el partido. Sabíamos que nos iban a jugar dos puntas. Ajustamos muy rápido ahí con tres centrales y creo que el partido entraba en una fase donde podía caer más casi el 0-2 que el 1-1. De hecho, luego, después del empate de penalti, tiene una situación Joel para meter el 1-2. Pero bueno, creo que las dos partes son diferentes, pero son bastante completas del equipo hoy aquí en Vallecas. Javi, en directo en el tiempo de juego a Asturias, ¿crees que con la imagen de hoy, con lo de Girona, el empate en Montilivi, la victoria de la semana pasada, ¿crees que el equipo ha mejorado el nivel competitivo? Está en la línea que tú buscabas. Yo creo que este equipo lleva compitiendo muy bien mucho tiempo. Desde que ganamos al Rayo en casa la primera vuelta, creo que este equipo ha pegado un cambio radical. Creo que detalles no nos están acompañando, detalles muy importantes. Y cuando juegas en Girona, cuando juegas en Almería y cuando juegas en Vallecas, al final necesitas que el detalle también te acompañe. Y hemos empatado los tres partidos. Bueno, hemos empatado dos y hemos perdido uno, pero creo que hemos hecho méritos para ganar alguno y empatar alguno. Entonces, bueno, pues hay que seguir peleando. Creo que la línea es muy buena. El equipo, los jugadores no se les puede pedir más, interpretan todo lo que se les pide. Y bueno, pues esa mejoría que tuvimos desde que ganamos al Rayo ahora la tenemos que hacer en puntos. Y hoy veníamos aquí a por tres. No nos vamos contentos con uno porque tal como se puso el partido a lo que veníamos era por tres. Dije que teníamos que ir de tres a todos los sitios. Pero bueno, este punto al final hay que hacerlo bueno ahora el sábado en el Tartiere contra Alcorcón. Y es lo que esperamos. Estos puntos siempre los haces buenos en casa a la jornada siguiente. ¿Qué lectura hace de que en el primer tiempo tuvieron más ocasiones y en el segundo estuvieron más metidos atrás? ¿A qué se debe eso? Bueno, en el primer tiempo creo que tuvimos más ocasiones porque el partido lo abrimos mucho. También tuvo ocasiones el Rayo. Creo que el primer tiempo fue un primer tiempo de toma y daca, donde los dos equipos, cada uno con sus armas, quiso llegar a porteria rival y tuvo situaciones. Había muchos espacios. En el primer tiempo el Rayo en alguna transición nos cogió por dentro. Nosotros les cogimos a ellos y por eso hubo ocasiones. El segundo, ganando 0-1, pues nosotros cerramos el partido y lo que intentamos es que no pasara nada. E intentar coger una contra o un balón parado para meterle 0-2. Pero desgraciadamente un equipo como el Rayo, tú miras todo lo que metió en el campo. Metió dos puntas con Justin, luego te metió ahí y sí se quedó con casi defensa de tres. Es decir, el Rayo hizo muchísimas cosas porque tiene muy buena plantilla. Y el segundo tiempo yo los he visto que incluso después del gol no han tenido argumentos para poder ganarnos. Entonces, bueno, creo que la primera parte pedía eso el partido. Y la segunda, pues yo consideré que pedía otra cosa y por eso hicimos eso. ¿Qué valoración hacía el debut de Sebas Kore? Buena, buena, muy buena. No era fácil hoy debutar aquí en Vallecas contra un jugador como Álvaro. Pero con la velocidad que tiene y con la experiencia que tiene en esta categoría no es fácil. Y creo que ha estado bien. Acaba muy cansado y por eso hemos decidido quitarlo porque lleva mucho tiempo sin competir. En los últimos tiempos solo ha jugado 20 minutos con el Girona en Copa del Rey contra el Villarreal. Y entonces, bueno, pues al final tratábamos de tener el equipo equilibrado. Y en este caso optamos por dar un cambio y modificar un poco la estructura con carrileros largos y tres centrales. Y yo creo que el equipo lo ha interpretado bien. Y bueno, pues es acción aislada porque es una acción aislada. Por eso sacamos un empate. Si no, creo que hoy hubiéramos ganado. Buenas, míster. Sergio Roseñada de Unión Rayo. Quería que me valoraras un poco la actuación del UNIN. Y si crees que ha sido clave, sobre todo en ese primer tiempo con las paradas que ha hecho. Bueno, Andrei, creo que ha estado bien, sí. Y sobre todo creo que ha estado muy bien en los centros laterales, muy valiente, haciéndose muy fuerte ahí en el área. Y luego ha parado una cabeza muy clara, no sé de quién ha sido o tal. Pero bueno, Andrei es un portero que además de manejar ese juego que visteis hoy, maneja muy bien en portería. Es muy ágil y muy bueno. Y bueno, un portero con un margen de mejora muy grande. Nosotros venimos a que crezca con nosotros. Es patrimonio del Real Madrid, viene cedido para crecer. Y bueno, pues es un portero que la obligación nuestra es que cuando salga de aquí en junio, pues sea mucho mejor portero de lo que ha venido. Javi, se había generado un gran ambiente para el último partido en casa. Esas entradas también están vendidas para el encuentro del sábado. ¿Confías que también sea una semana en eso muy positiva en todo el entorno, en todo el ambiente para tu equipo? Sí, considero que el otro día la afición jugó un papel importante porque en el descanso que cuando nos retiramos al túnel de vestuarios era complicado porque hicimos un primer tiempo muy bueno. Pero la jugada desgraciada del penalti de Saúl, el penalti que meten ellos, que mete Pedro, pues se puso todo en contra. Y ahí la gente nos ayudó y luego el segundo tiempo nos llevó en volandas y bueno, pues yo espero que el sábado a las seis es una hora muy buena. Seis y cuarto creo que tiene que haber un ambiente muy bueno y nosotros pues agradecerles lo que están haciendo porque hoy venimos aquí. Jugamos también mucho por ellos porque lo sufren. Hoy aquí mira toda la gente que había y lo que vamos a intentar en el sábado es este punto, hacerlo muy bueno con ellos y que haya esa comunión que hubo el otro día en el Carlos Tartier. Gracias.